Hola profesor, ya miré que me reprobó, ya se pasó de lanza, en serio, me puso un 5. Yo no puedo reprobar, profe, hay una manera de arreglarnos, pues, si me entienden, ¿no? Hola Irán, buenas noches, ¿cómo no querías que te reprobaras si nunca me entregaste ningún trabajo y nunca te conectaste a mis clases en línea? Era obvio que te iba a reprobar Ah, pues la neta es que sus clases se aburren, pues, pero, ¿usted sabe, pues? Me dijeron que usted tiene famita de intercambiar regalos por calificaciones Irán, este, yo no sé de qué estés hablando, yo no tengo famita de nada, y si reprobaste, ni modo, mija, reprobó a repetir el año, que es extraordinario Ay, profe, no se hagas, ya está bien quemado de lo que hace, ahora no le juega al loco de que no sabe nada, pues Mire, le gustan mis piernas Este, yo no sé por qué estás haciendo eso, discúlpame, pero me estás ofendiendo, por favor no andes haciendo eso, vas a reprobar todas mis clases conmigo, Todo el año vas a estar reprobada, y voy a hacer pa' que ya nadie te quiera aquí en la escuela Ay, profe, ándale, écheme la mano, ya le mandé fotos de mis piernas Mire, no le cuesta nada, de 5 pasarme a 8, no le cuesta nada, profe Pero, ¿qué opinas? Si le gustaron mis piernas Me ofendiste bien feo a mí y a mi familia, y voy a hacer que te corran de la escuela Ay, chale, profe, no sea malo, en serio, écheme la mano, pues Si, si le gustaron Este, Airán, este, ya me salí de mi casa, es que ahorita estaba mi esposa ahí, pero pues sí, este, podemos redondear el 5 a un 8, ¿por qué no hasta un 10? Este, ¿sabes?